El despedido director del C.A. Antofagasta, Rubén Guajardo, si hay algo que tenía, era una aprobación, valoración y respeto transversal tanto de técnico como político. Yo empecé a llamar, a consultar gente de la industria y me decía oye, ese tipo era muy bueno. Y los políticos incluso, no cualquier político que no cachara el tema, porque políticos no cachan ni una web, hay un montón, sino que políticos que pasaron por cargos en ambos gobiernos de izquierda y derecha relacionados a temas medioambientales, ambos decían lo mismo. ¿No dicen eso del Tribunal Medio Ambiental? No, no dicen eso. Pero todos tenían una muy buena valoración de Rubén Guajardo y además, ¿sabís que algo me decían ellos, que habían pasado además por el C.A. alguno de ellos, me decían, es imposible, ni siquiera poco, pero es imposible que cuando tú del C.A. Región Antofagasta vas a tomar una determinación que va a involucrar el rechazo a una partida del proyecto, que va a echarte un proyecto de mil y tantos millones de dólares, es imposible que no lo sepa Santiago. Eso tú lo informas a Santiago. No hay ninguna chance, me decían, ninguna chance que el C.A. Antofagasta no haya reportado a Santiago que se iba a rechazar el proyecto de Colbún. No hay ninguna chance de si!」